Hola, contestamos Formación Cívica y Ética 2. Te invito a que veas todo el video, lo compartas, te suscribas y me regales ese like. Recuerda que en MEX Primaria tenemos explicado, resueltos los libros de todos los grados. Para segundo grado tenemos ya contestado y bien resuelto, Matemáticas, Español, Cívica y Ética y Conocimientos del Medio. Visita el canal en el YouTube y su página oficial. Estando en la página 106 de tu libro de Cívica y Ética, tenemos el tema Participo para tomar decisiones colectivas. Observamos. ¿Qué son las decisiones colectivas? Los seres humanos tenemos deseos. Tal vez deseos de un pastel, deseos de ir al parque, deseos de abrazar a mamá o a papá. Y también tenemos sentimientos. A veces tenemos el sentimiento de ir a visitar a algún amigo o ir a visitar a la abuela. Y también tenemos necesidades diferentes. Por eso cuando convivimos con otras personas, debemos de qué? Pensar. En la manera de facilitar la comunicación entre esas personas. Para construir acuerdos y también para tomar esas decisiones de manera colectiva. Recuerda que colectiva es de manera grupal. Entonces tenemos que pensar para saber cómo comunicarnos con un grupo de personas para tomar esas decisiones. En el punto número 1 tenemos una actividad. Se dice que observen las siguientes imágenes y marquen con una paloma las situaciones que permiten que las personas participen y sean tomadas en cuenta. Aquí tenemos unas situaciones que al parecer están discutiendo algo. Si observamos esta imagen que tenemos aquí, vemos a un grupo de niños que están discutiendo de manera tranquila y todos están participando. Ese es mi punto de vista. Recuerda que tú vas a ir analizando de acuerdo a lo que tú veas en la imagen. Aquí, si te das cuenta, también están discutiendo, pero si observamos, vemos estas como líneas o ataduras que en cierta manera se formaron y que no pueden tomar decisiones libremente porque al parecer esta persona está influenciándonos para que hagan lo que esta persona quiere. Yo determino que pasa eso por estas ataduras o ligas que están atando a los niños y no pueden tomar esas decisiones. Analiza estas imágenes y de acuerdo a lo que tú consideres, piensa cuál es la situación que permite que esas personas participen y sean tomadas en cuenta de manera libre. Así es que yo considero que es esta imagen. En esta otra imagen te dice asambleas de vecinos, comunitarios o escolares. Si te das cuenta, aquí están participando todos y todos comentan, participan, platican. Así es que considero que sí es una situación donde todos están participando y tomando esas decisiones. En esta otra imagen y esta son votaciones. Aquí si te das cuenta, estos niños o estas personas están votando libremente. No hay nadie que se los impida. Pero por acá, aquí tenemos a una persona que está diciéndoles que no, que no voten. Entonces, aquí ellos no pueden tomar esa decisión, no pueden participar en las votaciones libremente porque esta persona no se los permite. Así es que yo marco esta, que está aquí, y esta de plano no la marco. Analiza los dibujos y toma las decisiones que tú consideres. Si tú visitas la página oficial www.mexprimaria.com.mx y quieres encontrar más fácilmente ese video que gustas, selecciona el botón de lista de videos en qué año vas, por ejemplo, segundo grado, y verás la lista de materias para segundo grado que ya están disponibles y explicadas. Tenemos matemáticas, español, formación cívica y ética y conocimiento del medio. Selecciona la materia que tú desees buscar del video, por ejemplo, selecciono español y me aparecen todos los videos ya disponibles. La manera de encontrar el video es por el número de página. Busco el número de página, ejemplo, la 142, seleccionaría entonces este video para hacer mi tarea o estudiar. O qué tal si busco la 152, seleccionaría entonces este video. Siguiendo entonces en la página 107, tenemos que cuando se toman decisiones que importan a grupos de personas, existen diferentes formas de participar. Algunas son. Una forma de participar de manera grupal es a base de asambleas o comisiones, en la que se exponen opiniones e ideas ante un público. Puedes estar aquí en un público y tú hablando y explicando diversos temas. También te comentan que se pueden hacer por encuentros, talleres o tal vez reuniones en los que se intercambien ideas y puedan tomar decisiones, ya sea con amigos, con el equipo de la escuela, el equipo de la iglesia, etc. También pueden hacerlo por medio de votaciones, en las cuales las personas deciden sobre algún tema. Por ejemplo, van a votar sobre qué alimento comerán en el día del niño o qué regalos harán a mamá el día 10 de mayo, etc. Por medio de votaciones. Comenten cuáles formas de participaciones conoces. Por ejemplo, yo respondería aquí que conozco la de votaciones, porque la hacemos en mi familia para tomar decisiones. También conozco la de las asambleas, porque esas son las que se hacen en las escuelas. Y debates y comités son los que hacen también a veces en el equipo de fútbol o de básquetbol, o a veces también lo hacen en la escuela. Entonces, de acuerdo a las que tú conozcas, da tu respuesta. Bien amigos, esto sería todo en este video. Espero que te haya servido la información. Si fue así, te invito a que la compartas a aquellas personas que la necesiten. También te invito a que te suscribas y que me regales el like. Y recuerda que nos vemos bien prontito en el próximo videíto. Bye bye.